La Policía Nacional inauguró la segunda comisaría de la mujer en Santo Domingo Chontales en memoria a la compañera Zoila del Socorro Lazo, docente destacada y militante sandinista de la municipalidad. Nos sentimos muy contentos a ver que nuestras autoridades desde la nacional hasta nuestros municipios la han tomado en cuenta, han reconocido en ella que estuvo y siempre fue una mujer anegada a nuestros principios revolucionarios. Ese es el objetivo y seguimos trabajando y uniendo esfuerzos para llevar a cada uno de los espacios una comisaría de la mujer y hoy nos sentimos orgullosas porque realmente estos espacios de comisaría de la mujer han llegado a los lugares donde nunca pensó la mujer tener una comisaría de la mujer y la familia, pero a todos los espacios, comunidades increíbles donde también tienen su comisaría de la mujer, acercando este servicio oportunamente a las mujeres y a las familias. También tener este espacio a la disposición, la de todas aquellas mujeres que se sientan amenazadas, que se sientan perjudicadas aquí va a estar esta puerta abierta para poner realmente su situación, su caso. Esta comisaría es la número 334 del país, lo que viene a fortalecer el respaldo y acompañamiento a las mujeres para prevenir e erradicar la violencia. Las comisarías de la mujer son puertas de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, brindan protección, ayuda y orientación a las personas, principalmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes y están para escucharlas, para acompañarlas en el camino a la restitución de sus derechos. En el acto inaugural participaron autoridades políticas del Departamento y de la Policía Nacional, pobladores y familiares de quien en vida fue la docente Soyla del Socorro Lazo. Multinoticias, Yudelis López.